¿Qué es la educación cívica? Resulta paradójico que desde el Gobierno se refuerce tanto la idea de que somos ignorantes y que por eso la calidad de nuestra política es tan baja, al mismo tiempo que se reclama necesaria la participación ciudadana en un proceso constituyente tan ambiguo como el anunciado. Hace unos meses, la Presidenta anunció medidas para imponer altísimos estándares éticos tanto al mundo público como privado. La educación cívica reapareció como el santo grial. La probidad solo podría lograrse tras educar a una ciudadanía ignorante que no sabría lo que necesita y que se rinde fácilmente al ídolo de la codicia. Casos como SQM y Penta serían fruto de una sociedad sin educación cívica, cosa que a la vez parece ridícula, pues seguramente los responsables tuvieron asignatura en ese colegio. La educación cívica jamás ha desaparecido. Nuestros estudiantes siguen aprendiendo sobre ella en los colegios. Eso al menos dice el currículo que el Estado nos facilita a través del Ministerio de Educación. Los que piden a gritos esta asignatura creen que lo que ocurre es que la enseñanza no es lo suficientemente guiada, que es insulsa, objetivista y poco intuitiva, que no le dice entonces a los niños cómo votar. La creencia de que el Estado somos todos ha surgido a partir del mismo Estado. Nos ha sido robada la idea de que él depende de nuestro consentimiento. Esto solo ha sido posible a través de la enseñanza estatal de la educación cívica. El Estado solo enseñará aquello que sirva a su perpetuación. Es demasiado grande para valorizar a los individuos como fines. La educación bajo su mando uniformiza, no distingue, teme a la rebeldía y a la diferencia. En este caso, tenemos un gobierno que anuncia un proceso constituyente y al mismo tiempo educación cívica. Nada podría ser más peligroso. La educación es una herramienta de disciplinamiento. Mientras más atomizado esté a su origen, habrá más discusión y justicia. Mientras más centralizado, más homogeneidad y menos debate crítico. Entonces, ¿cuál cree usted que es la situación que más le acomoda al poder político?